Un accidente de tránsito registrado al mediodía de este viernes, de los semáforos de Sabana Grande, una cuadra hacia arriba en Managua, dejó como resultado dos pasajeras de motocicletas lesionadas. Quien sacó la peor parte con una posible fractura en la pierna derecha, responde al nombre de María Azucena González, de 40 años, quien iba de pasajera en esta motocicleta, conducida por su esposo Eduardo Figueroa Suazo, de 44 años, quien resultó solo con golpes leves. La otra lesionada responde al nombre de Carla Juárez Pulido, de 20 años, quien resultó con golpes en diversas partes del cuerpo. Esta iba de acompañante en la motocicleta conducida por su hermano Arlington Juárez Pulido, de 28 años, quien también resultó solo con golpes leves. Supuestamente, la causa de la colisión entre las dos motocicletas fue el exceso de velocidad y la invasión de carril. Yo vengo en la moto azul, esa es mi moto, pero como yo tengo que volar para acá, entonces, de abajo. De arriba hacia abajo, así, correcto. A la derecha. A la derecha, porque aquí es la casa mía esa que el otro, el otro den que vive. Entonces, cuando yo pide vía por acá, yo no, yo no miro por el espejo, estaba un camión ahí por detrás, entonces yo doblo para salir adelante, pero en eso que yo doblo, vino la moto roja y tenía todo un dar, cuando sintió el impacto. ¿Ellos te pusieron pide vía, así, por verdad? No, 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 porque ellos se tiraron del otro carril al otro, pues. ¿Para izquierdo o al derecho? Sí, eso fue todo. Yo venía para ocupar el IVAN, pues, normal. ¿Venía para el IVAN? No, 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 normal, porque el freno fue normal ahí. Una de las lesionadas tuvo que ser trasladada al centro de salud de Vía Libertad en un vehículo taxi a falta de una unidad de socorro. Con imágenes de Miguel Anusa. Este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.